Y cada vez son más los nicaragüenses que realizan rituales y costumbres para despedir el año viejo e iniciar el próximo con el pie derecho, además de pedir abundante prosperidad. Jimmy Romero visitó el mercado Roberto Güembes y este es su reporte. Ya quedan pocas horas para finalizar el año 2022 y algunas personas, aunque pareciera mentira, visitan estos puestos ubicado en el mercado Carlos Roberto Güembes para realizarse algunos ritos esotéricos e iniciar así el año 2023 con buenas energías. Los rituales de baños de hierbas de ruda, albahaca, salvia, hojas de canela, clavo de olor y pimienta de chapa son las solicitudes más frecuentes que llegan a demandar al puesto de Francisco Girón, especialista en plantas medicinales. Todas estas hierbitas te relajan, es un relax, te va a relajar, te va a desestresar. Vos sabés que vivimos todo el año ahí estresado, esto y el otro, entonces estos bañitos te ayudan como a despojar el estrés, ya te ayuda a despojar y te ayuda a sacar malas influencias, todos los malos pensamientos, todas esas cosas. Otros para traer el dinero, el éxito, amor, protección, la suerte y los siete poderes africanos compran incienso o velas aromáticas, pero hay quienes buscan amuletos para alejar el mal. Hay gente que busca amuletos, pues las velas, el incienso lo buscan bastante, fíjate, porque incluso hasta nosotros traemos estos inciencitos que dicen para la loto y todo eso, porque muchos buscan eso, fíjate, y lo queman y todo, y más que todo es el incienso el que busca. ¿Qué tipo de amuleto buscan? Bueno, a una gente viene preguntándome por monedas, otras por pirámides, otras por ese adornito, ese budita, también la gente lo busca que cree, pues ya me entiendes. Y esto también, mira, que se vende bastante, porque la gente puede... Eso trae la suerte. Así dicen la gente. Los más escépticos dicen no creer en rituales que se acercan más a la brujería y amarres, pues a lo único que se aferran es a Dios. No creo, solamente creo en Dios, que es el único que da, todo lo bueno que nos da, el trabajo, la salud, es todo. Por lo menos aquí yo no vendo nada de eso, porque como yo te digo, a veces parte de la ignorancia, que hay gente que ignora, pero aquí, como te digo, año con año yo receto mi hierba, yo nunca he vendido nada de cosas de brujería, nada de eso. Ver el futuro por medio de lectura de cartas astrales es otra de las prácticas que acuden algunos, pues quieren ver más claro lo que el destino les prepara para los próximos 365 días entrantes. Otras de las costumbres o rituales más comunes en millones de personas es comerse a medianoche 12 uvas y para los más supersticiosos utilizan ropa íntima color rojo o amarillo para traer la suerte o el amor. Con cámara de Luden Marenco les informó para Acción 10, Jimmy Romero. Gracias. Gracias. Gracias.